Cumbia de este planeta Cumbia de este planeta Todos dados vuelta Bailan cumbia de este planeta Los extraterrestres Todos dados vuelta Bailan cumbia de este planeta 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias por ese likeazo. ¿Qué onda Chuyito? ¿Cómo andas? Buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos banda? ¿Cómo andamos? Buenos días a todos. Bienvenidos. Con sueño, dice Tefi. ¿Qué onda Tefi? ¿Cómo estás? Gracias por el likeazo, la compartida y todo, toda tu atención. Ayer me quedé hasta casi el final de tu stream. No hombre, ya estabas como que más de fuerza cosas que ganas. Se te nota un sueño, bien cansada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dice, sí, full sueño. Está curioso ese juego que juegas. Se parece mucho a los de Fall Boys. El Fall Boys. La corredera de monos ahí. Dice, sí, me gusta mucho. Ay, deja que salga el Fall Boys. Ya va, ya mero sale gratis. Ese te va a gustar más. Si lo vas a descargar. Yo sí estoy esperando que ya salga. Bueno, yo ya lo tengo pues, pero... Pero lo quiero por mi Nintendo Switch. Para mí es Vox igual. Para mí es Vox igual. Vamos. Ay, esta está comiendo todas las gemas. Condenado pulpo. Dice, sí, me gusta mucho. Solo que soy mala. Ay, pero con el tiempo. Ya viste también que en el Cooper no sabías jugar y... Y ahorita ya te los matas de una. Todos somos malos en los juegos, pero ya cuando le das diario al mismo juego... Y ya. Y ya. Oh of a nos. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Por qué normal? ¡Eeeeh! Otra vez ese El final Hijo de su madre ¡Ah! Pues hasta ahí llegué ¡Uppale! ¡Uy! ¡Eso carajo! ¡Uy! Gracias por ese likeazo ¡Buenas! ¿Quién? Dice Joel Chavarría ¿Qué onda Joel? ¿Cómo andas? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro papá! ¡Qué milagro! ¡Por fin veo una imagen en tu perfil! Siempre te veía a blanco y negro ¡Vamos! Dice AXB Sí Aquí saliendo de una clase ¿Qué tal todo crack? ¿Andamos bien papi? Andamos bien, amanecimos al 100 Y con la actitud de todo un ganador De un campeón Para irme a la trabajación ahorita Papá, en un ratito Fino señores Así es Fino como el Haze ¡Vamos! Es la cara de Teffy Bien sorprendida la Teffy Dice Oh, sabes la frase Buenísimo Claro Adiós Adiós Y qué tal banda ¿Todo bien? ¿Todo chido? Sacudida de De lagañas De polvo Ya va a echarse un cafecito ahorita Que por cierto se me antojo un café ahorita Dice Dice ¿Qué frase? Ah, la defino La Teffy ando investigando en el Diccionario del lenguaje del hombre Eso Ando de maravilla estos días Uy, pues que hubo Dime que hubo, padre ¿Hubo fiesta? ¿Hubo gorrito? ¿Hubo fiesta? ¿Hubo globos? ¿Hubo payasito? Haciendo función Esto, carajo Eso Esto es todo Esto es todo, padre Vámonos Vámonos Te vas, jord Te vas, jord Te vas, carajo Te vas, carajo Eso ¿No? Pingüino bien prendido Dice Aún no Pero pronto Eso, campeón Eso Eso es todo Acuérdese de que de antes de empezar a hacer la tarea Se tiene que aventar un Gator, ¿eh? Para que no se me alcance tanto Para que se me hidrate, carajo Para que Para que ande chido Se avienta un Gator Una bebida energizante Para que Para que ande al 100 Para que ande bien el señor No No le voy a pegar el Vagidor Si se un Víctor ¿Lo recomiendas? Obvio, padre Ahora que si hay más presupuesto Pues avienta así un cóctelito de camarones Bien cargado Con camarón, pulpo y Y todo, papá Adiós, boom Ahora sí Para que andes Andes aventando estrellas Lunas Planetas De todo Ah, pingüini, mira Eso Mira, es más Así, mira Vas a andar como con el guante Te vas a sentir tan poderoso, güey Que parece Que va a parecer Que traes el guante de Thanos, güey Con todas las gemas del infinito, güey Mira Así, güey Con el guante de Thanos, güey Vas a hacer la pinche tarea, padre Mira Vas a llegar como todo un gladiador Todo un He-Man Un Conan Un Calimán Un Terminator, padre Vas a llegar El domador de Domador de bestias Vámonos Re-Contra Poderosos Y no Claro Vas a llevar Vas a hacer Garras Ya no te van a dejar salir De la casa, padre Te van a querer tener ahí 24 por 24 Como los vigilantes Vámonos Te fuiste Thanos Dice Kaila El Strong Dice 24 por 24 No Uno también ¿Qué? Necesita ir a A vacilar Mira Así como el Iron Man Ya viste que trae el guante El infinito Ah, sí, padre Vas a Vas a Vas a Vas a pedir El segundo round La Tefi Con su carita De sorprendida Veanlos No me quiero ir Señor Starks Vas a decir Padre Eso Y se acabó Papá El guantelete God Ah, padre Se acabó Lo que se vendía Padres Vámonos Vámonos Por la segunda ronda Conta el otro ¿Es esta? Vamos ahora Por este El sueño Bien 運 Vámonos Mem dentro Vámonos 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos, padre! Nada más de estarme imaginando Yo también ya me estoy sintiendo poderoso, papá ¡Qué onda, guapa! ¡Dice Usai! ¡Qué onda, Usai! ¡Qué milagro, padre! ¿Qué andas por aquí? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, loco! ¿Cómo andas, chiquitín de chiquitines? Y ese milagro que te das una vueltita por aquí, loco Ese milagro que tenemos La dicha ¿Qué digo? La dicha El honor de andar por acá Después de como cinco mil siglos Te tengo hasta de amigo Amigo Íntimo Ahí en el wasp En el face Y Nomás nada Nada, nada, nada Pescadito, nada Gracias por ese likeazo, padre Vámonos 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 Chicitos aquí saludándote Eso, carajo Eso, es la actitud de un ganador De un campeón De un triunfador Y tú, ¿qué tal? Pues nada, bro Aquí Ya sabes, ya sabes Chambiando En la trabajación Todo chido Transmitiendo en las mañanas Aunque sea una hora Un ratito en las mañanas Escribir follower Ah, mira Deja Te lo escribo A ver, aguanta Eso sí Follower Así Exactamente Así como Como le puso a Tefi Y como le puse yo Padre ¿Quieres ver tu antigüedad? Eso, carajo A Tefi Gracias por esos 141 días Ya eres toda una Ahora sí que Regenal Eres una Una personita Que ya no sigue Desde el comienzo Casi Joder Es un malet No, no manches Vale, tripa No me salió Eh, Tinal Gracias por hacerlo Y caso ¿Cómo andamos? Eh, no lo pusiste Es punto Wey El signo El signo Del principio Va junto Exactamente Así Padre Ahí está Ahí está Jaja Desde hace 417 días ¿Qué hubo? Eh Ya dos años Para que veas Papá Ya dos años Y de esos dos años Me has mirado Que será bueno Unas cinco veces Si más cinco veces Has estado en mis stream Carajo Todo un campeón Todo un ganador Vámonos Adiós Sanger Yes Sumo Eso Mira Nomás de ver Esos dos años Ya me puse más intenso Ajá El trabajo Luego Nos quedamos Sin cel Imagínense No, pues Tacañón Tacañón Es como todo Padre A todos nos Nos pasan Y nos suceden cosas Yo también Un tiempo Me estuve Ausentando Casi No No transmitía No jugaba Y pues Tenía que Ahora sí que Ver aunque sea Un rato De transmisión Loco Porque Tú sabes ¿Tú sabes cómo es esto Del Facebook No me quedo Que digas tú Las horas? Las horas Pero trato de que En el ratito que estoy Pasármela chido con ustedes ¿Verdad? Que sí Me funciona más ahorita En la mañana Loco Porque cuando He transmitido En las noches He transmitido En las noches Y en las noches Casi no llega gente Porque hay un montón De streamers Hay machín De gente Transmitiendo Entonces pues No Digamos que Que están Aquí Muy Mucho Rato La banda No se quedó Mucho rato Entonces pues Ahora sí Me faltan Me faltan Seguidores Me falta que me siga Más la gente Loco Que sí me dan Likes Y todo el rollo Pero no me dan Follow De que me sigan Y eso a mí me ayuda Pero bastante Loco Para crecer Y llegar a más Y que en sí Pues me gusta más Así que El chat no se mueva Que Que me comenten Eso también es lo que Me gusta conocer Siente que Que se anime A aventar ahí Aunque sea un mensaje Eso Condenado Chumbi Eso Vámonos Se fue Chumbi Vámonos Gracias por ese Likeazo Andamos Como andamos No sé por qué Pero como que No se oye Ni No sé Si estoy mal O no se oye Ni alerta Loco Ehh Que onda con este Vaco Ah Mary Jane No nos No nos Se fue Se fue Dice Que crees Panac Dice Que Como Chambio Desde las 8 Salgo a las 8 Y De ahí A ponernos Sabrosos Al gym Casi no hay Tiempo Ah Pero has de salir Como todo un Conan Era un Shimana Y un Sorcenero Esto Carajo Eso De andar Pensando Las quijadas De la burra A estar Haciendo Deporte Pues Mejor Papá Está bien Loco Porque eso De andar Haciendo Stream También Nomás Se deja Ahí La pancilla Jajaja Ven Cajunda Opa Vamos Me acuerdo De cuando Aún no Tenías Tu Mapache Dice Si No Tú Ya eres Veterano Loco Ya eres De los Inicios Ponía Mi Persona Pero Ya No Me No Me Dio Como Que Yo Creo Que Eso Ya Nomás Va A ser Como En No Sé Algún Especial Pues Cuando Llegué A tales Seguidores Que Que Estén Aquí Ya Pondría Mi Mi Persona Ahí Estar Que Me Vean Jugar Te Hace Falta Algo Importante Para Tener Seguidores Que Me Hace Falta A ver Dímelo Ponerme Más Mamá Ir Al Gimnasio A Marcar Cuadros O Poner Mi Cámara Y Nomás Transmitir En Calzoncillos Como Anda Un Vato Ahí Que Hace Eso Hay Un Vato Que Transmite Así Taca Marcadillo El Vato En Puros Calzones Transmite Si Si Lo Sigue Mucha Mucha Que Si Lo Sigue Jajaja Dice Enseñar Tu Escote Y Verás Que Tal Ocuparía Operarme Y Para Operarme Ocupo Estrellas Y Casi No Hay Donaciones De Estrellas Pues No Sale Caro Sale Caro Vamos 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 Bien Vamos Unos globos y que Te gusta ver esos vatos Que se ponen Globillos ahí Gracias por ese likeazo Este, te gusta ver los globillos Ahí, loco So carajoso, yo sabía que había Un Usai malvadillo ahí Muy en el fondo Gracias player Por ese likeazo Adiós Adiós Sakura No Eso Bájale todo, bájale todo carajo Eso Uy, hace meses que me Me eliminaba Jaja, dice Está, tienes un chingo De seguidores Esos, güey Dice, sí, güey Sí los he visto, güey Sí los he visto Que se ponen a A transmitir Vato con globos ¿Te imaginas un mapache Con globos, güey? ¿Te imaginas haciendo Yo, güey? Yo, mírame, güey Ve, tengo la cara De un mapache, güey Haciendo un papure, güey No me veo, güey No me veo haciendo yo un papure, güey Por tener seguidores aquí, güey Además que en sí casi, pues Yo soy tan humilde, güey Que nadie me sigue, güey Nadie me sigue, güey Me miran, pero nadie me sigue, güey Entonces, pues ¿Qué podría decir? No he vivido esa experiencia Jajaja Con globos, Esteban Uy ¿Qué dice? Es más, somos tan humildes ¿Qué? Ahora aguanta Que este ya me trae en joda No manches ¿Era? Vámonos Que se nos quedó Ese calor Dice Oye, que al hombre araña No lo había matado ya Y Eso Eso carajo Se fue Vámonos Gracias a esas 17 personas que estamos aquí Muchachos, bienvenidos, ¿cómo estamos todos? 22 personas ya Nunca había tenido tantos viewers Gracias muchachos, gracias a todos los que están aquí ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos Gracias muchachos Gracias a todos los que están aquí No se muere el chat Eso El que no de follow es fan de Kuno ¿Quién es Kuno, güey? ¿Quién es Kuno, güey? ¿Kuno Tatewaki? ¿El derrama y media? ¿O dices tú, Kuno, el vatillo ese que es TikToker? Eso carajo, se derritió el vato Uy, 19 personas, gracias muchachos A todas esas 19 personas que están aquí 21 Uf Hombre, esto va para largo ¿Cómo están todos? Buen día Ah, llegó el malote Este me cae bien gordo ese Porque este De dos golpes Ya me bajó media vida Mira, mira, mira Uy Vamos a homepage Empezar connais No Sound ¿Lían算 ¿Lían ¿Lían Hacía ¡Lían ¿Lían ¡Eso! ¡Hijo de su madre! ¡Eso, carajo! ¡Eso! ¡Uy! ¡A la primera! ¡Gracias por eso le alcazo! ¿Cómo estamos? ¡28 personas! ¡Uf! ¡No inventes! ¡Gracias, Freddy Cruz! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, papu? ¡Buenos días! ¡Ahí está! ¡Ah, Juan Pablo! ¡Gracias por eso le alcazo! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Dice, mapachi sin patas ¿Cómo que más? ¡Sí tengo patas, vato! ¡Sí tengo patas! ¡Pero estoy sentado en mi silla! ¡A la madre! ¿Qué onda con esos mensajes? ¿Qué dice? Te dejo, hermano Me voy a bañar Y arreglarme Pal, pal Besillos en el Sin orillas Vale, vale Igual Un chamoy Para ti ¡Ja! A ver Vámonos Ya nos aventamos Ahora a este Este ya Este también ya Vamos a aventarnos este Toma la ¡Follow! Dice que Ya es famoso ¡Ja, ja! De dos, ¿no? ¿Cuál famoso? ¡Ira! Vámonos Ya Me funciona más En el día Que en la noche Tefi En la noche Nadie me ve Vámonos 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 Cierro Vámonos ¡Uppale! 24 Gracias a todos Muchachos Por andar aquí ¿Cómo están? Buenos días A ver si se logra Antes de irnos A la trabajación Vámonos ¡Vámonos! Vámonos Dice Freddy Cruz Río Cool Escriban su personaje De sean Sean puestos Vale, vale ¿Quieres que juegue con esos? Ahorita que se pongan Intensos Estos vatos Me sacan Va Y a todo esto ¿Cómo estás Freddy? ¿Cuéntas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas loco? ¿Te gustan los de pelea? ¿Te gusta Marvel Contra Capcom? Street Fighter Marvel Que en sí Pues ya últimamente He estado jugando Por juego de estos Pero Siempre juego Los Metal Slug Y los Co-Fighter Vale Vámonos Dice Bienvenidos a todos No se olviden Dejar su like Y compartida Gracias Tefi Opa Vale Vamos Eso A su máquina Ay, este ya empezó Con sus combos maléficos Uy Eso Vamos Se va Se va Se va Se va Uy Opa Asta 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 Vámonos Listo Con el norteño del norte Los que están comando Dice chi Oye Tefi ¿Cómo te has manejado ahorita en tus streamings? Veo que juegas ya mucho ese jueguillo Que se parece al Falweez Juegas un rato Cooper Y luego juegas ese juego Me imagino que juegas un rato y un rato ¿No? Juego Cooper Y luego juego ese juego Ya son como que tu fuerte ¿No? Ya te he visto que juegas bien seguido ese juego Están como que obsesionados con el speed room O sea ya es como Obsesión jugar así en speed room Porque ya todos los streamers que veo que juegan ese juego Ya todos ponen tiempo Cuando lo juegan ya ponen los tiempos Andan buscando romper ¿Qué onda? Sí pero soy manca Dice Oye ¿Y qué razones me das de yorchito? Ya ni en Whatsapp Ni en ningún lado ya comenta nada Ni habla ni nada Está muy ocupado el bro 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 Está ocupado el tiburón Sí ya sé A los meses A las semanas que ya veo que ya nunca transmite Ya no juega Opa Opa Oh no Sol y 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 dice literal en ese juego solo felicito a los demás yo gano yo no gano nada como que tú no ganas nada y 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 así y y y y y ya ya casi va de salida esto muchachos ya si va de salida Con las puntas, dice Eso Eso A su madre Epa Como no, Peter Peter Languila Uy, dije, ya me la pegó, pero no, no me pegó Vamos Ryo Vamos Ryo, vamos contra la sabrosísima Morrigan Uy, ¡cúbrete! ¡Namae! Eso Eso es todo, maestro Eso Vamos Puedes, Iron Man, ¿puedes? ¿Ya? No te pases Hasta ahí Dice Tranquilo Spiderman Sí, se emociona bien Machineda Ahí está Llegamos con el Final Final boss El jefazo de jefazos Venga Ah, y este Eso 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 Vamos bien, vamos bien, vamos bien Cámbialo, cámbialo, cámbialo No manches Eso, carajo Buena Eh, master Ah, sí, lo pegué Yo pegué Oye, pero ¿qué onda con este? Baja un montón Ufale No, mira Mancazo Hasta arriba No Te fuiste Vámonos Great Hypergraf Shoulder cannon Oh Shoulder cannon Great Behold my pipeline Shoulder cannon Get ready Hypergraf Thunder Hypergraf Thunder Slice It's like Great Hypergraf Hypergraf Sabía 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 que pasaría eso Jaja Oh no Oh no Dice si salía el combo le ganabas Sí, pero no No salió Es que también sabes que A veces me pego un tirote aquí también con la palanca para sacar el especial Mira 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 Va a estar dando mucho Eso Mira Cambia Cambia el No Por su madre No cambia el personaje Vamos Mira Mira No te pases Vámonos Mira 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 Que puedes No No manches Ya no vi nada No vi ni lo que pasó Vamos a ser más Más pacientes Más pacientes Más pacientes LOL Dice Ay no manches Me da risa porque De tanto golpe Me encandila Ya no supe ni que pasó Y al último Yo me morí Mira Mira tarda mucho en sacar el poder este río ya me bajó todo tira hijo de su madre ya que hago con esa vida no 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 quiere usar a Wolverine pero lo requiere pero lo que no me gusta es que me baje un montón no 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 ¡Eso! ¡Oye! ¡Hasta que! They stop... ¡No! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No! ¡No! manches no puedo contra este no puedo contraerse qué está pasando no puedo contraerse este es el que baja un montón este carajo y y y y y y y no ¡Mira! ¡No manches! ¡No puedo! ¡Te quita vida como tú! ¡Jajaja! ¡Su madre! ¡No me inventes! ¡Sí! ¿Sí ven? ¡Sí checas que! ¡Sí checas que de dos golpecitos ya me bajó una vida casi! ¡Se pone bien! ¡Se pone bien mamón! ¡Gracias a todos muchachos por andar aquí! ¡25 personas! ¡Uh! ¡Mira! ¡Nomás ten que me pegue uno el vato! ¡Y luego irá! ¡Tarda bien mucho para sacar el cañón este vato! ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué mentiras! ¡Se está poniendo bien intenso este vato! ¡Mira! ¡Mira! ¡No me da chance de hacer nada! Dice, ah perro, como se llama el juego, se ve potente, se llama Marvel contra Capcom, el 1. Está machín vato, está machín, como te va, como te va Neyser. Llegó por quien yo, ¿qué? Ya llegó y adivina quién soy, a la madre, déjame pensarlo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Esa es la gran pregunta, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres la novia de Marciano? ¿Acaso eres la tóxica del canal? Dice, bien, gracias, bien, gracias, dice eso, Neyser, gracias por comentar, loco, gracias por tus likes, compartidas, todo. Dice, ¿qué juegas, crack? Enviarle un saludito a mi primo, ese no, papi, de Monterrey es tu admirador. Dice mi Andrés, ¿me quieres prolear, loco? Pero o sea, ya me lo sé, ya me lo han aplicado, ¿cómo andas? Buen día, buen día, buen día, ja, ja, la única dulce, sí. Ándale, que me sacó al Venom, me sacó al Venom. ¿Qué es esto aquí, Venom? Eso. Oye, ¿y a este canijo no le puedo ganar por tiempo? Creo que por tiempo no, ¿verdad? Saca el especial, carajo. Eso. Olis, olis, saluditos, que tengan un hermoso día a todas ustedes, mis bellas personitas. Eso. ¿Qué te cuesta, dulce? ¿Qué te cuesta? ¡Vámonos! ¡Bájale, bájale algo, bájale algo! ¡Hijo de su madre! ¡No manches! ¡Aviéntale especial! ¡No! ¡Estás jodido! ¡No puedo contra este, muchachos! ¡No puedo contra este! Creo que me voy a ir y no lo voy a poder derrotar. ¡Ay, no manches! ¡Ana vez se esperaba! ¿Y se va a cumplir la media y no lo voy a poder matar? ¡No puede ser! ¡No puede ser! A ver. Vean, está, se pone bien intenso ese vato. A ver. Y es que la... El asunto es que ya me tengo que ir a la trabajación. ¡Hijo de su madre! Sí, es verdad que los furros ahora sí están de moda. Dice Nacer. Pues mira, loco, yo he visto cada cosa rara en la calle. He visto cada personaje, he visto cada... Cada persona, güey. Ya veo que en la calle se ponen de además con orejitas peludas y... Sí, sí, o sea, un furro, un furro, loco. Se visten de Sonic, se visten de zorros, güey. Cuanta madre, güey. O sea, yo no sé que le hayan a vestirse así, loco. Mira nomás este vato ese. ¡Mira! Tres seguidos. No, pues ¿cuándo? No, este vato está bien intenso, eh. No me deja hacer nada ese. ¿Ira? No, ¿yaira? Otra vez, no. Es que onda con este juego. ¿Qué onda con este juego ese? Ya tengo rato aquí. Eso, saca el azul ya de menos. Ayer mi vecina me visitó de zorra y mi primo de lobo. ¡Asú, madre! Se oyó raro eso. Eso, recuerdo. ¡O la hora! Son. No manches Eso carajo Usa la poderosísima Su madre No, aquí no puedo Mira, este cangrejo Eso Uy, lo logramos Lo logramos Lo logramos, ahora Vamos, vamos, vamos No te desesperes, no te desesperes Por fin Por fin Lo logramos Uy, no manches, después de media hora Casi Agüeo Ahí está Ahí está No manches, después de ¿Sabe cuántos créditos? Súpale Saliramos Mira, esa es la que hace falta Tepila poderosa Ahí está, muchachos Ah, GG, gracias por ese GG Mi buen Nacer Y ojalá vuelvas aquí pronto, loco Ojalá Te pueda Te pueda Volver a ver aquí Yo transmito todas las mañanas, muchachos Por quien guste Ya era hora, Diego Gracias por ese GG Y Pues bueno, muchachos Ahora sí Este A la trabajación, loco No se olviden Suscribirse ahí Activar la campanita Y pues Nos vemos bien, muchachos Ahí les va Ahí les va la comedia Este Para que tengan un bonito día Bueno Dice Cuídate, Ken Vale, vale, Tefi Que estés bien Cuídense, cuídense Todos, muchachos Y nos vemos pronto, ¿Vale? Ahí les va Para que se rían un rato Nos vemos Bye, bye Más Lástima que terminó El festival de hoy Pronto volveremos con Más diversiones, por mí, por mí, nuestro rey, te esperamos con amán. Siempre alegras nuestra vida con tu festival, en el canto que hay que sintonizar. Seamos de la televisión, que nos hace gozar, su programa crear. ¿Se refieren al deporte? ¡Pues sí, señor! No se olviden de sintonizar este canal, para este gran festival. ¿Han estado contentos? Eso es todo, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.